Bueno José, nuevamente estamos ubicados sobre la comisaría número 12 de la vecina ciudad de Santo Tomé que está ubicada en Alvear, al 2500, con otra situación que tiene que ver con los reclusos. Hablamos sobre una superpoblación en lugar de una comisaría que tiene capacidad para 16 presos y estamos hablando de un número de 39 que están alojados aquí en esta comisaría número 12 de Santo Tomé y que en horas de la madrugada se dieron ciertos inconvenientes, según una denuncia que hicieron los vecinos de acerca de movimientos extraños que se estaban dando en la parte del patio de esta comisaría rápidamente personal policial realizó una requisa en conjunto con lo que es personal policial de la provincia de Santa Fe también en colaboración del grupo de operaciones especiales y cuerpo de infantería. El resultado de la requisa dio como positivo de celulares y también el traslado de reclusos a la comisaría segunda y a la comisaría novena. En estos momentos, bueno, una gran presencia policial en la zona, varios móviles, la situación está controlada. Sí, en estos momentos vemos muchísimos policías frente a la comisaría 12 de Santo Tomé, pero muchísimos. Y déjame contar la cantidad de móviles porque si alguien pasa por el lugar realmente se va a sorprender. Veo dos camionetas, tres camionetas, una traffic de la policía, cuatro camionetas. A ver, enfocame más hacia la puerta de la comisaría, por favor, Juli. Otra camioneta, todo esto frente a la comisaría 12, más, otra más, cinco, seis camionetas de la policía, más una traffic uniformado de distintas áreas policiales, del GOE, de la unidad regional 1. Bueno, porque, bueno, lo que nos quedó claro es si hubo alguna fuga, un intento de fuga o algún tipo de reclamo extendido por parte de los presos que están ahí. No, fuga no hubo. No hubo fuga, bien. No hubo, no se escapó ningún preso, exactamente. Sí, esto que comentábamos, la denuncia que llegó por parte de los vecinos por movimiento extraño, ¿no? Recordemos que ya se han realizado un montón de manifestaciones por parte de los vecinos con esta problemática de la superpoblación que hay en esta comisaría. Bueno, también las fugas que se han dado en otros momentos, los presos evadidos, pero en este caso hay que mencionar que no hubo fuga de reclusos. Sí, la situación incómoda que viven los vecinos a diario, por los inconvenientes también que se dan dentro de la comisaría, pero afortunadamente por el accionar policial se pudo controlar la situación y ahora, bueno, el traslado seguramente de algunos reclusos como ya se vieron en horas de la madrugada, pero hay que comentar que la situación está controlada. Lo más probable es que la semejante cantidad de policías es porque va a haber más traslado de presos. Decías que la capacidad es de 16 y hay 39. Ayer hablábamos con el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Zahín, y nos decía que en el departamento de la capital hay 900 presos alojados en comisaría y la capacidad de 400, que no deberían estar ahí porque hay policías que están cuidándolos y deberían estar en la calle, pero más que se duplicó la cantidad de detenidos en el departamento de la capital, a raíz, nos explicaba el ministro, de los hechos de inseguridad, también vinculados con la cuestión social, el desempleo, la cuestión de pobreza, pero hay 900 presos en el departamento de la capital que están en comisarías y no hay a dónde llevarlos, porque aquí en Santa Fe no contamos con una alcaidía, como sí existe en Rosario, un preso transitorio lo llevan a la alcaidía, acá no hay a dónde llevarlo. Y además con el tema del coronavirus, no lo podés llevar a las flores y tirarlo ahí, tomen, acá viene otro preso. Hay todo un protocolo de aislamiento durante varios días para que no tome contacto con los otros presos. Entonces realmente hay una crisis muy importante por la cantidad de presos y porque no hay estructura para alojarlos. Sí, y lo otro que sucede normalmente, José, es que cuando se dan inconvenientes dentro de una comisaría entre los mismos reclusos, se hacen el traslado, pero traen a otros detenidos justamente de otras comisarías, y el número de la capacidad de la comisaría sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, se generan siempre la misma situación, quizás se controla justamente lo que ocurre en el momento, estos problemas que se dan, pero la capacidad sigue siendo la misma, de 39, 40 detenidos en una comisaría que tiene capacidad máxima para 16. Es decir, se controla la situación, se traslada a las personas que generan estos inconvenientes, las reparten en este caso como fue en la madrugada a la comisaría segunda y a la novena, pero de esas comisarías sacan a otros reclusos y los traen de nuevo acá a la 12. Ni hablar, ni hablar. Bueno, otra vez la comisaría 12 de Santo Tomé, otra vez problemas con los internos, hay casi 40 presos en un lugar que está preparado para recibir 16, hay más del doble de los presos en condiciones de ser alojados en el departamento de la capital. Bueno, reclamamos que la policía detenga a más personas, las detiene y no tiene a dónde llevarlas, para que entendamos que el problema es mucho más grande que un policía más, un policía menos. El sistema en general no está preparado para la situación que estamos viviendo. Básicamente. 7 y 33, Julián, muchísimas gracias. Dale, una hora. Chau, chau. Bueno, ahí esto está pasando con Julián Brochero desde la comisaría 12 de Santo Tomé.